¡Suscríbete al canal! 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 Véngate, agárrate, comienza a romper cintura Te muestra, mueve, te sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo, rompe la cintura Te goce siempre DJ NBC Si me dieran elegir una vez más Te elegirías sin pensar Es que no hay nada que pensar Y cuando existe ni motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo Es que tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Que entre el cielo y tuyo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿De qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Te di mi vida, te di mi tiempo, te di mi juventud Y también te di mi corazón Te di mi espacio, te di mi cuerpo, te di mi peso Y ahora tienes una canción Y todavía me preguntas si te hago Y todavía me preguntas si te quiero No voy a escribir por Facebook Te he dado todo lo que tengo Te di mi vida, te di mi corazón, te di mi cuerpo, te di mi cuerpo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿De qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo No voy a escribir por yo ¿De qué vas? Y también te di mi vida, te di mi cuerpo Que no me pasas por el pensamiento No voy a preguntar si te quiero No lo es más, me quedo buena, no tengo nada. No lo es más, me quedo buena, no tengo nada. No lo es más, me quedo bien, sólo te lo delito. Todo te lo digo. 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 No confundas mi personalidad con mi actitud Mi personalidad es quien soy Y mi actitud depende de quien eres Tú sabes Estos son los cuatro Va tú el DJ de nuevo Poniéndote en serio Tú sabes que esto es en serio Poniéndote en serio